Hoy se firmó el convenio suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior y también el Ministerio de Turismo con el propósito de contar con el apoyo de las oficinas comerciales en el exterior para justamente promover los destinos turísticos de nuestro país. La cartera de turismo promoverá y difundirá los servicios e información generada por el Ministerio de Comercio Exterior en el ámbito de promoción de exportaciones, inversiones, inteligencia de mercados y servicios al exportador en todas las actividades que realicen fuera del país. Las autoridades coincidieron en que esta iniciativa permitirá mejorar las estrategias de promoción, difusión y atracción de inversiones en materia turística. Con la firma de este convenio nos comprometemos a compartir data, información estratégica que contribuya a los fines institucionales de ambas partes, a promover nuestras actividades en el exterior. Por ejemplo, promocionaremos el portafolio turístico creado por el Ministerio de Turismo, así como de diferentes gobiernos autónomos descentralizados del país. Con este compromiso que hoy asumimos, las dos instituciones desarrollaremos estrategias de promoción, difusión, atracción de inversiones en materia turística. De esta manera, las oficinas comerciales del Ecuador que se encuentran alrededor del mundo se convierten desde ahora en nuestras aliadas. Con su apoyo promocionaremos los atractivos naturales, culturales, gastronómicos y más que tiene el Ecuador en sus cuatro mundos.